La floralis genérica es una escultura metálica que está situada en la plaza de las Naciones Unidas en la avenida Figueroa Alcorta de esta nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Fue obsequiada por el arquitecto argentino Eduardo Catalano. La estructura fue inaugurada el 13 de abril del año 2002 con materiales provistos por la empresa de aeronaves Lockheed Martin Aircraft Argentina. La escultura se encuentra situada en el centro de un parque de 4 hectáreas de límites arboleados rodeada de sendas que se acercan y alejan brindando diferentes perspectivas del monumento. Y está situada por sobre un espejo de agua. Representa una gran flor realizada en acero inoxidable con esqueleto de aluminio y hormigón armado que mira en dirección al cielo, extendiendo hacia él sus seis pétalos. La característica atractiva y sumamente importante de este monumento es que un sistema eléctrico abre y cierra automáticamente los pétalos dependiendo de la hora del día. Durante la noche la flor se cierra emanando de su interior un resplandor rojo para renacer abierta en la mañana del día siguiente. Usted la está observando en el anochecer de Buenos Aires, indudablemente un monumento que embellece nuestra ciudad.